En este fascinante viaje exploraremos momentos inusuales y estremecedores capturados por aquellos que se encontraban en el lugar indicado en el momento justo, desde encuentros paranormales en vuelos que te dejarán aterrado, hasta momentos inexplicables en transportes públicos. Prepárense para sumergirse en estos relatos que desafían la lógica y despiertan la curiosidad. En este video te mostraré 11 escalofriantes situaciones captadas por pasajeros. Mayday, Mayday. Acabamos de pasar cerca de un humanoide volador mientras nos disponíamos a aterrizar. A finales de agosto del 2020, el piloto de American Airlines transmitió por radio a la central, informando que un hombre propulsado por un jet se encontraba justo al lado izquierdo de la puerta, a unas 300 yardas más o menos. Toda esta situación sospechosa se atribuye a un posible avistamiento de un hombre con mochila propulsora en Los Ángeles, lo cual desató una investigación del FBI debido a numerosos informes sobre esta extraña aparición. Inicialmente se creyó que el objeto desconcertante podría ser un globo de tamaño natural, pero se corroboró que no era posible por la velocidad con la que se movía y los movimientos raros que hacía. Se suponía que este ovni era un jetpack, cuyas apariciones han causado perturbaciones en el tráfico aéreo, siendo visto frecuentemente por la tripulación antes de aterrizar. A pesar de que las autoridades locales anunciaron previamente una investigación sobre el avistamiento del humanoide, hasta ahora no se han reportado novedades al respecto, y el misterioso jetpack continúa apareciendo en diferentes lugares. Un espectro misterioso imposible de ignorar sembró el pánico hace unos meses. La especulación se desató en línea después de que una pasajera, asomándose por la ventana de un vuelo, divisara en el cielo un objeto completamente inusual. Las teorías sobre su naturaleza circulan ahora como si se tratara de un demonio volador, que escapó de una película de ciencia ficción. Este enigmático ente se desplazaba velozmente junto a la aeronave, dando la impresión de ser parecido a un dementor de Harry Potter, o tal vez podría ser una nave extraterrestre. La propia pasajera se encontró perpleja ante esta figura aterradora, sin poder entender qué es lo que estaba viendo volar tan cerca del avión en el que ella viajaba. La existencia de ángeles siempre ha sido un misterio, y capturar a estas criaturas en cámara puede resultar sumamente inusual. A principios del 2020, una pasajera que disfrutaba de su vuelo notó algo extraordinario a través de la ventana de su avión. Siguiendo el instinto natural, prendió su cámara y comenzó a grabar. Lo que captó fue un grupo de figuras misteriosas de pie a plena vista y aparentemente flotando en el cielo, como si acabaran de salir a dar un paseo matutino. La persona que grabó el video afirmó que eran ángeles, pero la naturaleza de estos seres sigue siendo un enigma intrigante. Este clip documenta un vuelo de rutina en el que un piloto disfruta de la belleza de una vista panorámica. Sin embargo, la sorpresa de su vida llegó cuando un objeto no identificado pasó a alta velocidad delante de su aeronave. Gracias a que estaba grabando el vuelo, este misterioso ovni quedó registrado en el video. Aunque el objeto era desconocido, el piloto afirmó que se trataba de un ovni. ¿Habrá capturado este hombre un avistamiento legítimo de un objeto volador no identificado o simplemente se trató de un objeto metálico volador ordinario? Durante un campamento cerca de Royston, Herefordshire, una familia se quedó perpleja al presenciar un objeto misterioso en el cielo, dejando tras de sí una larga y brillante cola. Notaron que el objeto desconocido se movía de manera peculiar, algo nunca antes visto en la zona. Después de desconcertar a los espectadores, el objeto desapareció repentinamente en el horizonte. Algunas personas que presenciaron el evento afirmaron que se trataba de un ovni. Sin embargo, otro grupo de individuos sugieren que podría haber sido un truco aéreo o incluso un avión acrobático. Hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que observaron en esa misteriosa noche. En la provincia occidental de Bersa, en Turquía, los residentes disfrutaron de un espectáculo poco común al presenciar una extraña nube al amanecer. Esta nube presentaba un gran agujero en el centro similar al ojo de un diablo, que se mantuvo intacto durante aproximadamente una hora. Los rayos de sol jugaron con la formación, cambiando su color de rojo a rosa y de naranja a blanco. Este fenómeno no solo desconcertó a los lugareños, sino que también dejó perplejos a los científicos. A pesar de las explicaciones proporcionadas por los expertos meteorológicos, la comunidad se mantuvo incrédula. Algunos incluso sugirieron que este fenómeno podría ser una señal de advertencia sobre algún desastre natural inminente. Un pasajero a bordo de un vuelo sobre París capturó un momento impactante cuando algo realmente aterrador ocurrió. El pasajero estaba filmando el avión mientras atravesaba las nubes cuando, de la nada, un rayo impactó el ala. La descarga eléctrica se disparó como un láser hacia el cielo, dejando a los pasajeros atónitos. Aunque el avión se sacudió intensamente, afortunadamente no sufrió daños y aterrizó de manera segura. Los expertos aseguran que este tipo de eventos, aunque impactantes, son bastante comunes y los aviones están diseñados para soportar tales circunstancias sin sufrir daños. Sin embargo, este conocimiento no garantiza que los pasajeros se mantengan tranquilos. Un piloto de Bangkok Airways vivió un encuentro sorprendente al observar a varios pasajeros desembarcando de un jet en plena madrugada. Al principio todo parecía normal, hasta que se percató de que el jet no estaba conectado a ninguna terminal de pasajeros y no había ningún avión visible para que estos pasajeros descendieran. La pregunta persiste, ¿de dónde vinieron estas personas? Su apuro al desembarcar sugiere que estaban ansiosos por llegar a su destino. Podrían ser pasajeros fantasmales de vuelos que se estrellaron en el pasado o simplemente serían espíritus de otra dimensión. Es una locura saltar de un tren en movimiento y este hombre es increíblemente valiente o simplemente está loco. El individuo con una camisa de color cyan llevó a cabo la travesía más peligrosa del mundo al saltar de un tren local en funcionamiento a otro. Los demás pasajeros quedaron atónitos al presenciar este acto de pura imprudencia. El pasajero tuvo la suerte de realizar el salto en el momento justo, de lo contrario, su acción le habría costado la vida. El año pasado, en julio, un piloto volando sobre el océano pacífico capturó un misterioso resplandor rojo en el aire, generando gran interés entre los entusiastas de las redes. Algunos observadores sugirieron que podría ser evidencia de vida extraterrestre. Otro piloto que sobrevolaba el océano atlántico también vio el notable brillo rojo, suscitando dudas sobre el origen de este desconcertante fenómeno. El resplandor inusual se destacaba en la gran extensión del océano. Las imágenes se compartieron en las redes con la esperanza de desentrañar el misterio, incluyendo una nota del piloto que decía que nunca había presenciado algo similar. Este resplandor rojo permaneció como un enigma para el mundo, hasta que finalmente fue resuelto por algunos expertos. Según ellos, este fenómeno fue causado por un aumento en el uso de las luces LED rojas por parte de los pescadores en sus trailers, empleadas para traer un tipo particular de glaseado de pescado. Un ángel se materializó de manera sorprendente al dejar que su imagen sea capturada por una cámara de fotos. Después de que una madre regresara de un viaje a Washington DC con su hijo Asher, un niño de 7 años con síndrome de Down, revisó las fotos y se encontró con una figura etérea y radiante observando a su hijo. Esta imagen dejó atónitos tanto a la madre como al niño, ya que se asemejaba de manera asombrosa al protector que él siempre describía que lo acompañaba. La mujer había tomado la foto mientras Asher utilizaba su teléfono, y al revisar las imágenes más tarde, quedó sorprendida. Las habilidades únicas de Asher para sentir las necesidades de los demás y su gesto de señalar y batir los brazos como alas, convencieron a su familia de que realmente habían capturado a su ángel brindándole consuelo durante un viaje lleno de turbulencias. Después de haber conocido estas terribles situaciones, dime, ¿conoces a alguien que haya vivido algo así? Déjame saberlo más abajo en los comentarios. ¡Gracias!